En esta clase voy a mostrarte como cambiar la foto de portada de tu canal de YouTube Para eso accedes a tu cuenta de YouTube y luego nos ubicamos en la parte superior derecha de la foto de portada de tu canal Se mostrará un icono de cámara, accedemos al icono Se abrirá una nueva pestaña y nos encontramos en personalización del canal Aquí se muestra la foto de perfil, la imagen del banner Puedes quitar la imagen del banner o cambiarla En mi caso voy a cambiarla, accedo a cambiar Ahora voy a seleccionar una imagen de mi laptop, selecciono esta imagen Y ahora voy a seleccionar la sección que deseo que se muestre como portada de mi canal Muy bien, aquí está visible en TVs Visible en computadoras Y visible en todos los dispositivos Estas son las vistas previas, ahora voy a ir a listo Luego vamos a ir a publicar Accedemos Y ya se publicaron los cambios Luego vamos a ir a ver canal Accedemos Y aquí se muestra la nueva portada de mi canal de YouTube Ahora para verificar que los cambios se han realizado correctamente Voy a copiar la URL de mi canal Clic derecho Copiar o control C Luego voy a los tres puntos de mi navegador Google Chrome Accedemos Nueva ventana de incógnito Clic derecho Pegar o control V Luego Enter Y aquí se muestra la nueva portada de mi canal de YouTube Y estos son los pasos para cambiar la foto de portada de tu canal de YouTube Bueno mis queridos amigos, eso es todo por esta clase Nos vemos en una próxima clase Un fuerte abrazo para todos ustedes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video